Hola, Felipo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, hoy tenemos la última sesión de Microservices Live del año, porque igual el año que viene hacemos más. Pequeñas píldoras para los detalles que se nos han quedado por el camino. Y tenemos una hora y media para mostrar aquí en Twitch la experiencia de usuario, del developer, para crear un API Gateway desde cero. Vamos a intentar hacerlo desde cero, a ver si todo sale bien. Y crear la API Gateway para el microservicio que hemos estado creando en todas las sesiones anteriores del Hello World. Perfecto. Básicamente, la foto del deployment, tal como va a quedar esto, aquí en tu honor, ya que trabajas en coches.net. Bueno, no sé si estás en motor, bueno, en motors.net también. Vamos a usar como DNS público de nuestra API Gateway el dominio de coches.net. Nos han dejado el de pre, pregatewaycoches.net. Y ahí nosotros hemos hecho una hosted zone para el Twitch, pregatewaycoches.net. Y ahí es donde vamos a colgar nuestra API Gateway. Básicamente, lo que tenemos montado es, una cosa buena que tiene el deployment de API Gateway, nosotros usamos Crackendee, ¿vale? Y el pipeline de deploy básicamente es el mismo que usamos para los microservicios. Al final, Crackendee va a correr una serie de pods y el deploy va a ser idéntico al de cualquier otro microservicio. Lo único que va a cambiar va a ser la imagen base, que va a ser la de Crackendee. Y el único requisito que nos pide Platform para deployar un API Gateway es que tenemos que tener preparado una hosted zone. En este caso, en el ejemplo de hoy será Twitch de gatewaycoches.net. Eso ya lo tenemos. Y un certificado, porque el acceso es por HTTPS. Y un certificado que concuerde con lo que nosotros vamos a deployar. En teoría, lo que nos va a crear el deployment va a ser una Cloud Front Distribution en Amazon, que va a apuntar a nuestras instancias de Crackendee internas. Esto de aquí y esto de interno. Y esa Cloud Front Distribution va a ser accesible a partir del DNS que nosotros le digamos dentro de esa hosted zone. O sea, esto en naranja son los prerequisitos y lo que está aquí en gris es lo que el deployment va a crear. Nos va a crear la Cloud Front Distribution y nos va a crear una entrada, una entrada DNS en nuestra hosted zone con el nombre que nosotros le digamos. De manera que, si todo va bien, hoy al final, bueno, espero que antes del final de la sesión, vamos a tener nuestro servicio, los endpoints que digamos, públicos en este DNS. Una cosa que tenemos buena también con Crackendee es que podemos hacer tests con una imagen que es Crackendee integration, que básicamente lee los mismos ficheros de configuración que va a leer la instancia de producción. Y podemos hacer que nuestros tests de integración en el CI o en local si queremos juntarlo en local, hagan un mock de los backends que nosotros vamos a llamar. En este caso he puesto dos porque en el ejercicio de hoy vamos a intentar llamar a dos backends. El helloTwitch1 es el que ya tenemos, el que hemos estado trabajando. Y hemos creado un Twitch2 para tener otro endpoint en un backend diferente y ver el caso de uso de nuestra API Gateway. No solo tiene que llamar a un solo backend, sino que puede llamar a diferentes backends. Y en nuestra integration 3 lo que usamos es una imagen de token, en este caso, killgrave, que le damos una, es como un mock, hace mock de nuestros backends. Dado esta petición, tienes que devolver tal respuesta. ¿Vale? Y con las especificaciones del test que le damos a Crackendee integration, más o menos vamos a testear antes de deployar que nuestra configuración de Crackendee es la correcta. Esto ya lo miraremos luego. También podemos ejecutar el Crackendee en local. Luego ya entraremos en detalle cuando lo hagamos. Y una cosa buena, como he dicho antes, es que de la misma manera que tenemos la template de microservicios, también tenemos una template de Crackendee. Creamos un repositorio a partir de esa template. Y ya de saque, ya tenemos todo listo para deployar esa API Gateway en producción. Y más o menos sigue el mismo pipeline que la template de microservicios. Hay una creación de infraestructura. En este caso, el platform distribution y el registro DNS. Y eso se hace automáticamente en este step. Y todo lo demás es básicamente deployar pods en el clúster de Kubernetes, de la misma manera que con microservicios. Vale, y al final la foto final que quedará es, bueno, lo que hemos visto al principio, ¿no? Tendremos un registro DNS, público de internet, desde que podemos acceder a nuestras instancias de Crackendee. Y de ahí, ya estamos en la red interna, llamar a los backends que necesitan sus micros. Vale, pues vamos a hacer ahora mismo este paso de aquí, que es a partir de la template crear un repositorio que podamos subir a GitHub y que esté todo preparado ya para que se ejecute el CI y el CIG. Vale, esto, a ver, te lo preparo para mí. Vale, yo tengo una línea de comandos aquí para crear. Tengo el repositorio de la template en local, pero si nosotros lo podemos hacer directamente desde el repositorio, lo voy a hacer así. Con esta línea de comandos, yo tengo el repositorio de la template en local, es este ms-common-crackendee-template-p8 y le pasamos una serie de parámetros que se lo podría pasar, me lo podría preguntar ahora, pero lo que vamos a hacer es directamente y a pasárselos, que es el nombre de nuestro repo, le hemos puesto a Crackendee Twitch 1, en qué entorno se va a deployar, microtest, el nombre de nuestro equipo. Esto nos van a, alguien nos va a decir, oye, ¿qué es ese equipo? Y la template está preparada para atacar un backend, luego nosotros la ñ tenemos otro, y le he dicho que nuestro backend se va a llamar, el nombre de nuestro backend es este de aquí, HelloPitch. ¿Preparado? ¿Sí? Vale. Te voy a abrir esto. Vale, aquí tengo el otro repo. Vamos a abrir el... Lo que acabamos de crear. ¿Y el hosted zone la debemos añadir nosotros ahora? Sí, será luego, no me lo pide la template, lo añadimos luego, pero de todas maneras ahora, como hasta que no le digamos a la common platform que queremos deployar este... De hecho, bueno, sí, podemos... De hecho, antes de hacer el... Antes de que se crea el pipeline, podemos hacer ya push a master para que al menos Travis vaya... Claro. Vaya haciendo... Encontre, revocitor. Sí. Vale, aquí sí vemos, lo que lleva por defecto la template es... De hecho, no lleva ninguna configuración, solo lleva una configuración para el entorno de dev, que esto es lo que se ejecuta, si yo lo ejecutara local o en el test de integración, y nos lleva a una pequeña configuración que es el... A ver si lo puedo abrir. Estoy intentando darle, pero voy a dejar el IDE así en... Si a veces con el Drobio me da... Hace cosas raras. Vale, esta es la configuración que lleva por defecto, pero que esta configuración no es productiva porque solo está abajo la carpeta de dev. Podríamos tener diferentes configuraciones en pre y en pro, o una configuración, si la ponemos en la raíz de conf, sería global para todo entorno. Y aquí nos dice, esta es una notación de Kraken D, nos dice que voy a exponer en el API Gateway un endpoint barra hello, ¿vale? Y el backend va a ser este de aquí. Y de hecho va a ser la misma llamada, hello, hello. Y esto del noob es no hagas nada, es tal cual llega la request, se la envías al backend, tal cual el backend responde, le enviamos la respuesta. Y de hecho aquí, esta sería la configuración, si vemos la configuración del test, esto se hace aquí, fixtures, specs, tenemos un test simple que lo que dice es, oye, si yo llamo al API Gateway, esto se levanta en localhost 8090 para el test, si llamo hello, quiero que la respuesta sea un 200 con este bot. El body. ¿Vale? Para esto, esta sería la definición de mi test, ¿no? Necesito que haya alguien moqueando al test hello twitch 1 y más o menos se lo decimos aquí, le decimos, es como un mock, ¿no? Decimos, oye, siempre que alguien te haga un get a barra hello, tú responde esto de aquí. Con lo cual tenemos el montaje, el montaje este de aquí. Interaction test, ¿no? Hemos dicho, la misma configuración que vamos a deployar en producción, con el crack de integration estamos diciendo, oye, si yo envío un get a barra hello del API Gateway, tiene que responderme una cosa. Si y te moqueo el backend, el twitch 1, de manera que si haces un get a hello, te devuelvo tal cosa. ¿Vale? Y esto de aquí, a ver, lo podemos ejecutar, podemos ejecutar el test con este comando de aquí. ¿Sí? Que es el mismo comando que se va a ejecutar en el CI. Perfecto. ¿Vale? Bueno, aquí ya tengo, uy, tengo cosas levantadas. ¿Ves la lista esta de cosas que tengo que hacer antes de entrar? No le hago ni caso. Uy, aquí tengo más cosas. Voy a borrar todos estos containers, tengo algunas pruebas por aquí. Vale, ahora no hay nada. Vale, o sea, la template de sake lleva dos test, es el del hello y el del health mismo del API Gateway y nos ha dicho, ok. Y de hecho, si yo viniera aquí y dijera, ¿no? En el, en la expectation, tienes que devolver un hello world 2, en teoría esto debería, fallar. Debería fallar porque el backend no está devolviendo eso. ¿Vale? O si en el backend, ¿no? Perfecto. Está pegando esto. Vale, lo que voy a hacer antes de empezar es subir esto. A ver. Sí que me he hecho aquí. Vale. Lo voy a subir aquí. Vale, lo voy a subir por aquí. Tengo que poner el remote. No quiero ponerlo aquí en directo. Puedes contar un chiste si quieres mientras. Vale, voy a poner aquí inicia. Estoy haciendo el comité. Lo que pasa es que no quiero, no quiero enseñar el remote. ya está, por si acaso, ¿no? Vale. Y te he puesto a ti también como coautor del, del commit. Vale, esto en teoría ya está subiendo, ¿vale? Luego podemos mostrar el repo en algún momento y ver cómo cuando ya haya Travis se haya ejecutado, lo podemos, le podemos echar un vistazo. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer para la prueba de hoy es, a ver, lo tengo aquí. Tenemos aquí, tenemos los dos servicios, ¿no? El Twitch 1, el Twitch 1 y el Twitch 2. Entonces, si empezamos con el, haciendo el API Gateway para el Twitch 1, el Twitch 1 tiene un endpoint, ¿no? que podemos estar aquí. Voy a hacer un port forward, eso se ve bien, ¿no? Sí. ¿Vas tú? Forward del Twitch 1. Por todo con este. Nosotros estamos en el 8000. Vale. Y aquí le hemos hecho un endpoint de mentirijilla, ¿no? Que es la company, ¿no? ¿No has dicho? Sí. Si le pasamos un ID, el que sea, da igual. Vale. Nos devuelve un JSON con los datos de la company, más o menos, algo ahí random, ¿no? Con el ID que le hemos pasado y no sé qué. Vale. Pues tenemos que hacer que nuestra API Gateway, ¿no? Cuando llamemos al barra company, lo mismo, del API Gateway, con este aquí, nos llame a Twitch 1. Vale. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que empiece yo con el test? ¿Quieres empezar tú con el test? No, no. Puedo empezar yo. Sí. Bueno, pues aquí lo tienes. Sí. Aquí lo tienes. La respuesta. ¿Quieres que...? La respuesta te la... ¿Quieres que la copie? Sí. Gracias. Vamos a estar la respuesta. ¿Quieres otro ID? Te pongo otra ID más. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Copio. Me copio esto. ¿Dónde? Y en los aspectos. ¿Dónde quieres? Vamos a crear una nueva aspecto. ¿O podemos...? Una nueva aspecto. Sí. Ah, mira. ¿Quieres que te... Hacemos una cosa? Te copio la del Hello Jason. Vale. Gracias. ¿Quieres más o menos lo mismo? Sí. Esto sería... Lo voy a llamar company. Perfecto. Vale. Y aquí... Vale. Y ahí te dejo ya... ¿Quieres que te... ¿Quieres que te... Sí? ¿Cómo? Vale. Gracias. En teoría puedes hacerlo tú también. Ah, perfecto. Vale. Tienes control ahí. Absoluto. Vale. Entonces, aquí... No, sería este, ¿verdad? Sí. ¿No da? ¿Le doy yo? Sí. Si puede, si no... Control. Vale. Control. Perfecto. Entonces, este sería el test que vamos a definir. Entonces, si llamamos company123, nos esperamos que el hackney devuelva este body. Este status code, 1200, y este body. Vale. Entonces, esta sería la expectation del test. Vale. ¿Quieres que ejecute... ¿Ejecutamos aquí el test otra vez? Sí. Si es verdad. Tenía por aquí, ¿no? Quitamos con esta línea. Perfecto. Perfecto. Dice el hello todavía funciona, el gel funciona, pero el company... Está fallando. Hace un not found. Perfecto. Vale. Y eso es porque si miramos aquí, ¿no? Lo que hemos hecho es decirle, añadirle una test spec nueva. Oye, si llamo a la piquetway al company, tienes que devolverme a una company, pero no le hemos puesto nada en nuestro back-end moqueado. Vale. Sí. Perfecto. Vale. Es parte tuya, ¿no? Es parte del test. Tienes que trabajar un poco más. Entonces, vamos a añadir el body en el mock. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, el copy... Reusamos el hello, ¿no? Vale. Perfecto. ¿Puedes ahí? No te hace caso. No puedo hacer... A ver. No puedo hacer perista. En teoría, sí. Vale, company. No se puede programar sin copy en page. Vale. Vale. Y aquí... Ahí te hago un poco de zoom, ¿eh? Sí, gracias. Se vea bien. Vale. Entonces, company... Uno, dos, tres... Y va a responder el company Jason. Vale. Y ahora tenemos que añadir la respuesta, ¿no? La respuesta que está aquí. Podemos copiarlo. Me lo puedes hacer, por favor. Me lo puedes hacer, por favor. Prueba, prueba a ver a hacer el... Sí, copy. ¿Copy? ¿Qué? ¿Qué están haciendo en mi laptop? Que se ve bien. Paso. Es súper raro, ¿eh? No confía en mí. No confía en mí. No lo entiendo. Ahí tienes. Vale, perdón. Company. Y aquí podemos usar la respuesta que ya hemos puesto aquí. En el... Arriba, ¿no? No, perdón. 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 No sé si puedo. Vale. A ver, copio. Sí. Qué rarísimo. Copy. Igual te falta algún permiso en... Te lo dejo aquí, ¿no? Sí, perfecto. Gracias. Vale. Perfecto. Vale, pues le vuelvo a ejecutar, ¿no? A ver. Sí. Ahí. Se ha quedado algo por aquí. Se me ha quedado algún... Igual al fallar el test se queda algún container por aquí. Vamos a terminar. Vale. Vale, sigue fallando porque de hecho... No tenemos la ruta, ¿no? No. De momento lo único que hemos hecho es dejar el test, ¿no? La test spec ya estaba bien. Y el mock. Y el mock también está bien, pero ahora falta que hagamos la implementación. Vale. ¿Le doy la implementación? Sí. Implementación. Esto, vale. Nosotros teníamos el hello.json aquí, pero aquí es el que viene con la template, pero está dentro de dev. Eso quiere decir que solo aplica a cuando ejecutamos el test o cuando ejecutamos el local. Vale. Yo quiero lo mismo, pero lo voy a hacer, lo quiero para cualquier entorno. Lo voy a poner a este nivel de aquí. Si lo pongo a este nivel, es para todos los entornos. Dev, test, pre, pro, lo que sea. Vale. Y esto estoy re-usando la definición del hello, que ya me iba bien. Vale. Y ahora te voy a hacer una trampa. Voy a hacer esto. Compáñame uno, tres. Compáñame uno, tres. ¿Qué te parece? Va a funcionar, pero no está bien. ¿Eh? Es lo que me has dicho. Con lo cual, a ver. Muy bien. ¿Nos vamos? ¿Y ahora qué? No, no. Debemos pasar el ID de la compra. No, no. No, no. Tienes que cambiarme el test. Sí, no hago nada. Vale. Entonces, si tú aquí me cambiaras el test, esto no funciona, ¿no? Entonces, vale. Va, te dejo arreglarlo a ti. Arreglo el test. Ya, va. Y sí, estamos pasando siempre 1, 2, 3 como ID de la company. Y entonces, en este caso, el test está pasando porque se espera 1, 2, 3. Pero en realidad, lo que tenemos que hacer es pasar el ID. El ID que recibimos aquí. Vale. Debemos pasarlo aquí. Vale. Entonces, con esta notación, creo que Andy ya sabe. Sí. Vale. Bueno, un ejemplo real, igual, estamos poniendo el mismo path aquí, pero ya se entiende que podríamos poner exactamente paths diferentes, ¿no? Sí. Sí. Vale. Y entonces, si esto funciona, si le doy aquí al test. Vale. Perfecto. Vale. Y esto, tal como lo hemos montado, esto de aquí va a funcionar tanto, nos está funcionando en local, porque lo que hemos dicho, lo que acabamos haciendo, ¿no? No hemos enseñado aquí el Docker Compose, pero lo que acabamos haciendo aquí es lo que hemos visto en el dibujo. Tenemos, por una parte, KrakenD integration, que es como una imagen especial de KrakenD que levantará los test de integración, pero que acabará usando la misma configuración que KrakenD en producción, ¿no? Bueno, luego tenemos este otro container que es el que simula nuestro backend, ¿vale? Que usa una imagen de Killgrave, ¿vale? Que simplemente está moqueando, ¿no? Pilla la configuración que hemos dicho y moquea las llamadas. Perfecto. Y, de hecho, desde la instancia de KrakenD, desde el container de KrakenD, si hace HTTP, MSTS, Hello, Twitch1, puerto 80, irá a parar este container de aquí, que es exactamente lo mismo, estamos replicando lo mismo, ¿no? Qué va a pasar en producción o en pre, ¿no? Porque estos pods de aquí, si llaman HTTP, MSTS, Hello, Twitch, van a ver este servicio de aquí. Este tráfico de aquí es interno dentro del mismo, de hecho, estamos dentro del mismo namespace, ¿no? Si estuviéramos en namespace diferentes, pues, tendríamos que usar el ingress. El ingress, sí. Pero también acabaría funcionando. Vale, entonces, bueno, si quieres, lo subo. Intentalo. ¿Quieres que arreglamos la pipeline antes de hacer el push? Bueno, podemos, es igual, pipeline podemos ejecutar. Como al hacer el onboarding, nos va a hacer unos commits. Commit. ¿Cómo le llamamos esto? Call, company, endpoint. ¿Vale? Ahora. Voy a ver cómo está. ¿Sí? ¿Cómo está? Mira, Travis ya ha funcionado. Ya está con nuestro. Vale. Ahora lo que podemos hacer, sí, es prepararnos ya para el primer deploy. ¿Vale? Porque ahora lo único que está ejecutando es Travis, el continuous integration. Los test están pasando y, pero ahora sí que necesitamos darle más datos para hacer el deployment. Para hacer el deployment tenemos que darle el certificado. Y la hosted zone. La hosted zone. Y también en qué DNS. Esto lo va a crear la pipeline, ¿no? Pero le tenemos que decir que queremos crear. Tiene que coincidir. El DNS que nosotros le pedimos tiene que estar dentro de la hosted zone que le hemos dado. Vale. Entonces. Datos. Te voy a dar datos por aquí. A ver si puedo abrir. Necesitamos aquí en el repo, ¿no? Tenemos aquí en deploy. Esto no lo ha rellenado la template, ¿no? Vale. Vale. Tenemos que poner estos dos parámetros. Bueno, estos parámetros. El subdomain hosted zone, subdomainm y el tls no sé qué. Vale. Lo mismo en pro, pero lo que vamos a hacer. Es solo llegar hasta preer. Vale. Te voy a buscar los datos de... Yo no lo tengo. De la hosted zone. Mirando por aquí. Esto es algo ya que hemos tenido que crear nosotros. Vale. O pedirle a platform que lo... O al equipo. No, que lo... Vale. Tengo la hosted zone. Nos pide el hosted zone ID. Sí, el ID de la hosted zone. Yo copio, ¿vale? Sí. Y el de pro, de hecho, lo voy a dejar así. Perfecto. No vamos a detallar todo. Subdomain name. Esto ya lo sabemos, ¿no? Sí. Sería el loo.twitch. A ver. Hello, ¿no? Sí. A ver. Twitch. ¿Un pd? ¿De gateway? Sí. Sí, ¿no? .coaches.net .coaches.net. Vale. Y esto de aquí es el certificado. Vale. Que nosotros hemos usado un wildcard para todo Twitch pre-gateway. Pero podríamos haber usado exactamente un certificado solo para Hello, Twitch, no sé qué. Vale. Certificado. Lo tengo por ahí. Lo tengo por aquí. Me dice que no tengo certificados. Entonces, ¿por qué no debo estar? Me voy a tocar. El certificado está en otra región, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Vale. Y esto de aquí, bueno. Esto de aquí, como tiene el número de la cuenta de Amazon, no quiero mostrarlo. Lo voy a poner. Pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? Desde el punto de vista de developer, solo rellenando estos campos. Y en teoría, va a funcionar. Ahora lo pongo después. Lo pongo arriba. Voy a poner el arn aquí antes de hacer el cómic. Perfecto. Vale. Y luego nos saltaba otro fichero, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquí. Vale. Aquí. En el host también le tenemos que poner. Hay otra parte. El ingres de. Otra vez, ¿no? El. Todo el. Hello. Bueno, voy a copiarlo. Porque uno de los ficheros para crear infraestructura, el otro fichero es para Kubernetes. No se ven entre ellos. Tenemos que repetir aquí la. Hello. Fitch. Vale. Perfecto. Y ahora otra cosa que podemos hacer ya es directamente aquí. Ya hemos dicho siempre que tenemos, como developers, tenemos control sobre el pipeline. Podemos desactivar. Sí. La. La parte de. La parte de. En pro. Sí. Vale. Así iremos. Lo copio de aquí, ¿vale? Tengo una celza. Nosotros vamos aquí y así, con estos dos líneas de aquí, le decimos, no quiero deployar a pro y no quiero que. Sí. De hecho, en la foto esta, ¿no? A ver si lo veo por aquí. En esta foto de aquí lo que estamos diciendo es deshabilitar toda esta parte de este pipeline de aquí. Y deshabilitar este. Con lo cual solo estamos haciendo esto de ahí. Vale. Perfecto. Vale. Pues voy a editar el fichero, no sé cómo, por ahí. Y voy a copiar el. El ARN del certificado, ¿vale? Y lo pongo ahí. Perfecto. Entonces, ahora la pipeline debería funcionar, sin problemas, porque hemos tenido todo lo que faltaba. Todo lo que faltaba, sí que no venía, que la template no nos lo pregunta, lo tenemos que editar nosotros después a mano. Vale. Esto es deploy. En el CloudFormation para. No lo tengo ahí abierto, ¿no? Voy a cerrarlo. No sé igual tanto. Voy a cerrarlo. Vale. Creo que ya está. Lo cierro todo. Y hago el commit. Commit. Y ahora voy a abrir la página de la Common Platform. Porque esto lo tenemos que, le tenemos que decir a la Common Platform, ¿no? Sí. Que hay un nuevo micro. Que hay un nuevo repositorio. Sí. Vale. Este ya está violado. Lo hacemos por está guay. ¿Quieres hacerlo? Lo dejo ahí. Tienes control, ¿no? Sí. Si haces la tpp. Adapt. Y ese repositorio. Aquí recuerda que, si no pones ese cmsp en primero, le cuesta encontrarlo. EMS, test. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? El primero, ¿no? Sí. El segundo es la prueba que hicimos. Perfecto. Micro test. Perfecto. Sí. ¿A Irland? Sí. Perfecto. ¿Voy? Sí. Vale. Esto ya ve que, Travis, como ya hemos hecho un par de builds, voy a llegar por aquí. También tenemos el QualityGate sobre Crackendee. No, aún no, porque el test este que hemos hecho, el Crackendee integration no genera los reportes aún para el QualityGate compatibles, pero sería fácil. Creo que, creo que, boom, que Sergio de Platform ya está mirando. Uy. ¿Vais por qué le he dado yo al, le he dado por detrás al, no he hecho merge porque es la, 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 la pull request, pensaba que no lo haría, les he cerrado la pull request aquella que añade el QualityGate. A ver, si volvemos a hacer el setup. Voy a repetir el setup por aquí. No quería que hiciera la pull request que nos pone el QualityGate porque eso no tiene QualityGate. Si no, lo borraremos luego. Vale, en este caso sí, tiene razón, no tenemos reports, con lo cual, pero dejaremos que... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Sí, lo que está haciendo aquí es crearnos esta pull request, ¿no? Y nos ha añadido configuración de QualityGate que nosotros ahora no queremos, pero bueno, está ok. Vale, mientras... Vale, incluso, ¿no? Podemos ver ya el panel. Sí. De hecho, a ver. Ya estamos empezando el deploy, ¿no? Sí, sí puedo, sí puedo cancelar la de QualityGate. Bueno, ya la cancelaremos lo que pasa nada. Sí, voy a ver si la queda, ¿eh? Si me deja... A ver, espinaca de aquí. Y ahora muestro espinaca. Quiero... La primera vez necesitamos un poco de tiempo, pero vale, solo la primera vez. En menos de una hora ya tenemos el crack en tiempo. Ya que estoy buscando el crack en tiempo. Con el litro, ¿no? Bye, guys. y la parte bueno si ahora lo miraremos pero esto es Spinnaker en teoría aquí debería aparecer este un pipeline como este pero aún no voy a mirar como está vale nos ha fallado el quality bueno creo que no se ahora tendremos que quitar el quality gate antes de hacer el próximo cambio le quitamos el quality gate porque si no nos va a fallar siempre vale y en teoría a ver a ver cuando va a aparecer aquí vale la página la tengo por aquí la página de Google Platform esperando aquí Spinnaker este es el Twitch si no igual le hemos estado yo con el si no le podemos dar un Start Manual Execution aquí vamos a probar vamos a hacer vamos a quitar el todo lo que nos ha puesto en el aquí de quality gate que de momento no aplica porque no podemos no podemos generar reportes de quality gate si tienes que hacer ah vale ya quito aquí o que hago un revert no 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 tranquilo está bien ah bueno si que puedo hacer un revert igual queda más limpio vale a ver si es con este uy tengo que hacer una una branch bueno si no le puedo quitar la protección voy a quitar la protección al revert a ver si mejor vale 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 si quieres continuamos y que no se nos vaya el tiempo que tenemos debemos añadir la cola al segundo micro vale tenemos 45 minutos no como va si no vale perfecto pues el segundo no si esta vez te hago el test vale ya tienes un ejemplo de la respuesta ah vamos no 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 a ver vale este sería uno vale voy a cancelar este por forward round the box twitch y hemos hecho el empleado el empleado está en el 2 vale voy a hacer un por forward vale este de aquí localhost y este es employee y le puedo poner 406 vale perfecto vale esto es lo que devuelve el endpoint en el twitch twitch2 vale pues voy a primero la la especificación del test si pero voy a hacer una trampola aquí que si no lo pierdo vale a mí sí que me hace caso vale tengo el empleo y dejo el company como estaba y en el empleo es algo similar no no hemos sido muy perfecto si yo le voy a la pique y le digo empleo y 456 me tiene que devolver la misma respuesta que me va a devolver el twitch2 esto es aquí perfecto esta es la especificación del test y luego aparte en el backend voy a copiar todo el todo el twitch 1 y le voy a llamar twitch2 vale entonces primero en el twitch2 sí debemos cambiar el host si esto es el 2 esto está ok porque esto es puerto interno con lo cual cada container puede estar en el 2 también stops vale vale después recuérdame que el hello lo podemos quitar del todo porque el hello ya viene en la template ya no ahora solo está en el el twitch1 pero en el twitch2 no va no va a contestar hello vale hello fuera entonces esto lo que era company aquí es empleado y lo que es la respuesta y esto es si voy al employee perfecto de vuelves en allí perfecto y el allí si es esto de aquí no vale esta es la respuesta esto es el mock tenemos dos mocks ahora twitch1 y twitch2 vale si quieres hacer tú si docker compose vale tenemos el docker compose del acceptance del acceptance test vale me puedes hacer copia y si ahora haces tampoco esto lo tenemos que revisar perfecto vale ahí tenemos pero te hago tú entonces aquí debemos cambiar perdón 2 si debemos cambiar la puerta si no si el puerto el puerto que publicamos si pero el interno es el mismo y también debemos cambiar este vale y también debemos añadir el de pensado si porque si no no se van a ver vale ya tenemos o sea básicamente déjame mostrar el dibujito que teníamos por aquí básicamente hemos hecho ya no perdón este no este de aquí tenemos que las tres specs hacen una llamada company y una llamada employee de la API gateway y hemos moqueado tanto un backend como el otro perfecto pero esto entonces si ejecuto ahora si a ver perdón quiero buscarlo vale si ejecuto mira los containers como mínimo los ha creado bien pero me dice todos los todos los te saliendo bien hello health company menos el de employee vale con lo cual yo creo que todo bien exito la implementación todo el montaje del test bien vale voy a mirar mientras por aquí sin molestarte como está la miramos si puedo copiar como va el deploy vale me puedes copiar company por favor ahí está gracias vale voy entonces ahora vamos a añadir la ruta para el nuevo micro entonces esto se llamará employee este va a llamar el otro backend que acabamos de añadir perfecto intentamos ejecutar otra vez los costos sí ahora voy vale sí perfecto sí sí vale entonces esto ya a ver voy a ver cómo está si vale la pipeline está y esta es la parte en la que está creando vale está creando todo esto de aquí la cartón distribución y todo esto de aquí a ver si lo podemos ver si podemos traerlo sin que por aquí vale yo creo que puedo mostrar algo espera que haga un blur aquí vale tengo la consiga uy espera que lo he perdido está aquí entre dos ventanas vale tengo aquí perfecto está creando el cloudfront distribución la cloudfront distribución sí a ver si puedo espera que no me atrevo a mostrarlo así directamente voy a primero ver que sale el último twitch yo creo que no que no sale nada que no que no podamos mostrar vale aquí es lo en la sesión que hicimos de infraestructura creando una base de datos acaba siendo lo mismo hay una template por aquí y está creando ahora nos está creando mira el record el dns la entrada dns ya la ha creado y de hecho la crowdfront distribución también no sé que está haciendo ahí está todo ya ha acabado esta parte de aquí ya está o sea ya tenemos ahí la infraestructura creada este está esperando pero bueno supongo que le faltará nada y si voy a sí sí a ver de hecho si hacemos un ping voy a probar aquí vamos a probar un ping pero esto lo puede cerrar como sería hello hello si punto twitch no si punto preg 8 punto coches punto net ahí está pero claro si hago un si intento hacer algo aquí aún no estará no habrá nada por ahí barra hello no hello no porque no tenemos pod no tenemos nada vale porque estamos bueno cuando acabe este y ahora estaría deployando los pero voy a voy a hacer push de esto si otro de de las métrica de accelerate boom cuentan fuera de horas cuentan doble no esto es call employee no vale cuál que he hecho yo en el ah bueno vale si lo boarding me ha hecho un otro ah sí lo boarding me ha hecho otra vez el a ver tengo que hacer otra vez el reverde voy a hacer el reverde esto también porque había un boarding por ahí había un boarding por ahí y me ha hecho otra estás luchando con el quality gate no quiero no tenemos quality gate aquí vale perfecto master es el onboarding que me protege el que me protege otra vez el repo yo no lo quiero tal cual tranbase de ver un medio está ganando no la última no va a ganar no nos va a ganar bueno no sé ya veremos vale y el pipeline eso está bueno estamos en el build 8 bueno el 10 está esperando vale ahí está qué más bueno como que tenemos tenemos lo de aggregation porque a ver si miramos podemos intentar llamar a los pods o todavía no hay la lógica que hemos añadido es que este build el 7 no sé qué hay en la build 7 no sé qué hay pero podemos podemos intentar podemos mirar podemos intentar también si hago un health vale el health tiene que funcionar no ah bueno acabado ya sí ah bueno es que el health no sé si si es público claro no debe ser lo que sí que puedo probar es el el o no no el hello es que el hello solo estaba para en la temperature no nos viene para entonces el company el company es el primero que hicimos sí perfecto 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 mira lo voy a poner aquí en los comments espero que no nos hagan luego lo cerramos ahí está si lo queréis probar por favor no nos hagáis que no tenemos rate limiting aún en la etiqueta vale ese ya funciona esto ya se acabará deployando vale entonces estaba intentando abrir la documentación del crack and o de la template a ver bueno podemos hacer todas las cosas típicas que se pueden hacer con el con un API gateway que es agregaciones rate limiting cosas así vamos a hacer la la aggregation sí qué prefieres hacer ahora el texto o la implementación bueno ahora hacemos si quieres el test también no el test era el test era sencillo no quieres que haga yo el test y haces tú la implementación vale sí vale pues entonces lo que queremos hacer es una una llamada al API gateway que agregue las dos llamadas la de company y la de en vale entonces me voy a las specs y esto será voy a copiar yo que puedo tú no company employee es decir a ver si lo pongo esto en grande yo lo que vale esta es la API gateway el link es la definición de qué es lo que quiero que me sirva la API gateway yo quiero que llamando a company 123 y luego employee o algo así bueno employee 456 hemos dicho así no vale yo quiero que la respuesta sea una combinación de la llamada la company de Twitch 2 y employee de Twitch 1 o al revés da igual sí y el body el body voy a hacer al menos el defecto que a ver dónde está la respuesta al employee aquí voy a combinar estas dos respuestas y quiero que venga esto esto quede dentro de company y no pero estás vale perfecto gracias sí 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 y ahora quiero que esto quede esto ya está pero vale sí y ahora aquí los datos del empleo los datos tal cual así luego podemos jugar vale es decir que la respuesta tiene que ser no una combinación entre la respuesta a la company de uno de los micros y la respuesta del empleo y del otro perfecto algo así y de hecho no hace falta que cambie nada más no porque ya tenemos los si en los mocs ya estamos devolviendo eso sí exactamente vale si vamos al test perdón ahí vale 404 ok todo tuyo me puedes hacer la copia de company ahí lo tienes no hago nada más vale perfecto entonces le llamamos company employee perfecto en este caso vamos a añadir la que te hago tu si no estamos aprovechando el hd esto lo cierro vale perdón vale vale entonces yo no me acuerdo de memoria ¿te acuerdas? si intentamos ¿qué pasó? ¿has podido? ¿cómo? no lo sé no cómanse como ya no me necesitas ya no decirte si quieres voy a ver ya me parece que pero tenemos que quitar el no porque tiene que hacer algo esta vez si creo no lo sé vale vale si no podemos jugar puedes puedes ponerlo podemos ejecutar así a ver qué pasa cuando hace si lo hacemos así si espera voy a así quieres decir ah bueno si a ver para probar qué respuesta nos da nada no le gusta la configuración veo no vale nada no he dicho nada vale entonces voy y debemos debemos hacer el grupo y la company que es esta entonces así si me acuerdo bien no así grupo vale ahí arriba te falta una coma ¿no? ¿dónde? en la línea 12 gracias y entonces así va a ser dos llamadas al primer micro y al segundo micro y va a poner la respuesta juntas y la respuesta del primero la va a poner bajo company entonces sería lo que estamos esperando a ver así funciona perfecto y si hacemos cambios si pongo compañeros aquí ¿qué pasa? perfecto sí y si quitamos ¿tú sabes qué pasa si quitamos el grupo? creo que hace el merge los campos de los dos vale si queda aquí tal cual ok y si hacemos group en el otro también quedará debajo si hacemos aquí group employee por ejemplo esto queda quedan los dos ¿no? como unión cambia la estructura de la respuesta uy aquí aquí se me ha quedado algo sí ¿sabes qué pasa? esto lo tenemos que revisar porque cada vez que falla el test se me quedan como los containers por aquí zombies vale y esto ¿cómo lo dejarías así? sí o dentro del o podemos emplear dentro vale si está bien ¿no? sí creo que el empleo es la entidad principal vale perfecto entonces podemos cambiar la silla te he roto este ¿no? vale perfecto vale perfecto esto era agregación ¿no? vale ahora a ver a ver quién ha ganado ahora si hago push vale directo voy a vamos a ver spinaker vale spinaker hemos hecho aquí un lío tenemos un montón de builds vale aquí está también en la fase en el step de infraestructura pero en teoría no hace nada porque no hemos cambiado de platform bueno lo que pasa es que si no se tomamos un tiempo para la llamada cloud a platform que más estamos en el build 12 y el nuestro vale 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 estoy chulo se está haciendo el build vale mientras esto se va subiendo podemos jugar también en local porque claro aquí también tenemos esto ya lo hemos visto ¿no? esto es lo que estamos ejecutando ahora estamos ejecutando como una imagen que es el mismo crack en D pero con una con unos con un start que lo que hace es ejecutar nuestras test specs ¿no? para ver si funciona o no pero que acaba usando la misma los mismos la misma los mismos ficheros de configuración ahora lo que puedes hacer es que nosotros también podemos ejecutar esto en local ¿no? que sería usar lo mismo usar los mismos steps ¿no? simulando moqueando los dos backends pero levantando realmente la misma imagen de crack en D con la misma configuración que se va a ejecutar en pre y en pro bueno en pre y en pro más de esta configuración local ¿no? vamos a hacer vamos un poco con esto mientras está empleando vale entonces para esto nosotros el test de integración lo estamos levantando este decor con pose sería lo mismo levantando este otro docker con pose vale pero aquí en este docker con pose no lo hemos tocado no hemos añadido el twitch voy a añadirlo por aquí twitch2 es lo mismo twitch2 y twitch2 y también el de pena no lo hemos hecho porque aquí no lo hemos puesto en el no sé vale no lo hemos con pose y esto y esto para levantarlo es lo mismo que hacemos casi por el test pero por aquí a ver voy a ver tocker compo tocker ps primero que no quede por aquí nada no sé por qué me quedan estos containers esto tenemos que revisar pero levanto este y esto está levantando no el crack en the integration sino el crack en the tal cual ¿no? y de hecho tenemos aquí las imágenes de los de los paquets moqueados con lo cual de hecho puedo hacer http para que lo voy a hacer desde el otro terminal que se ve más grande no doble ps puedo hacer http contra el localhost el 8081 es uno que no me acuerdo cuál es no es el 2 el employee este es el pero no le puede poner cualquier cosa no 4 o 5 o 6 vale el employee solo solo tenemos un employee solo tenemos un employee que es el 456 y en el caso del 8080 es la company es la company 1,2,3 aquí no estás usando el API estamos llamando directamente a los micro vale a los moqueados ¿no? sí o sea si yo le pongo cualquier otro número ese mock no lo tengo claro solo 1,2,3 y entonces podemos llamar también a la API que sería localhost 80,90 y le podemos pedir aquí sí un help porque internamente sí que nos lo da y le podemos pedir el hello ¿no? sí que se va a 1 al twitch 1 ¿no? le podemos pedir el employee 1,2 no 4,5,6 que se va a aquel le puedo pedir la company 1,2,3 y le puedo pedir la company y la agregación 4,5,6 vale no me puedo salir de estos números perfecto vale pues esta sería este montaje de aquí y otro montaje a ver si te lo dejo a ti a ver si puedes hacer este otro de aquí que también lo podemos hacer que es lo mismo levantar el crack en D en local con la configuración que toca pero en vez de moquear el twitch 1 y el twitch 2 con el ay aquí está mal tengo que cambiar en vez de usar la imagen de killgrave esto está mal esto los dos son la misma es usar otra imagen que tiene como un club ctl que puede hacer un port forward y redirigir todas estas llamadas a uno de los pods al que nosotros tenemos acceso en el local y lo mismo por aquí perfecto con lo cual con eso podemos no sé probar más cosillas intentamos vale espera que te bajo este docker compost down y con esto ya ya estaríamos miramos como perfecto entonces en el docker compost ya hay algo para usar la otra imagen si si en el docker compost te pongo zoom aquí la template ya nos deja nos lo deja como preparado vale vale ahora no necesitas copy paste creo bueno vale voy a ver cómo está el deploy mientras a ver si esto ya sí vale sería en vez de usar las imágenes de killgrave si usar la imagen con el con el keep cdl perfecto eso es para la 1 y eso para el 2 y lo mismo para el 2 miramos si consigo hacerla que bien debemos cambiar este la 80 vale está bien pero debemos cambiar el nombre del servicio no debemos cambiar la puerta aquí y ya está o debemos cambiar alguna otra configuración en teoría con esto no lo he probado con dos pero debería funcionar probamos perfecto sí intentamos vale espera a ver que no tenga ningún performance lugar por aquí no tengo nada no bien lo que composa estas fuerzas estoy en otra si vale lo ejecuto desde el video vale desde aquí docker a ver si he levantado todo bien al menos bien ha levantado con la nueva imagen y de hecho si pruebo lo mismo la company 123 funciona y de hecho ahora puedes encontrar otra company ahora sí que tenemos más company ahí no van request porque le he puesto un número demasiado grande sí sí vale o igual he puesto una letra perfecto pero ahora sí como estamos accediendo al al pod real el local 8080 me lo estará dirigiendo con esa imagen ahora sí que tenemos todas las companies y en el 8081 tenemos los dos de empleo todos los empleos del mundo vale perfecto y en el local y en la happy gateway que no sé dónde está además de hacer lo mismo porque hace un red red ahí y podemos hacer el company 1111 contra el employee pues los dos perfecto con eso estamos no sé si queremos ver contra pots reales vale nunca saldremos luego sin el test pero si esto nos puede ayudar a a depurar a depurar errores vale perfecto a ver cómo está espinario estamos ya en el build 13 el build 13 ya es el último sí que sería la agregación con lo cual cuando acabe esto podemos dar por satisfechos ¿qué te parece? sí y voy a preparar aquí la llamada ¿cuál hemos hecho? htps htps hello pitch para gateway para gateway .org por ejemplo company 112 esto sigue funcionando pero para esto aún no ya funciona sí bueno ya debe a ver por ahí un pot ah mira si ya está bueno esto se ha cancelado porque eran anteriores estamos en el build 13 mira build 13 pero tiene buenos acabar con el 13 no está muy bien pero puedo hace un push vale lo haré pues nos ha dado buena suerte yo que quieres que te diga voy a poner esto por aquí ya que tenemos preguntas que no hemos visto más tiempo ahora a ver autenticación sí también tenemos basic authentication tenemos por ahí pero bueno la autenticación nosotros la hacemos de otra manera y catching yo no he probado pero no sé si si tenemos entiendo que crack and d igual sí que lo ofrece si no podéis de hecho estamos usando esto de aquí y el rate limiting también sí lo que pasa que el rate limiting no sé a ver en base a que se hace pero bueno luego también es crack and d es customizable con lo cual podemos añadirle más lógica por ahí de base no sé como lo usamos nosotros creo que es tetles entonces tú puedes definir un threshold pero es para cada por cada pod vale pero nunca he probado solo he leído la documentación vale pues yo creo que lo podemos dejar por ahí ¿qué te parece? sí acabamos no sé a que lo estropeemos pero esto ya ya supera high five high five filito muchas gracias a ti muchas gracias 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 gracias